Buenas tardes, mi vida, aquí que se ha querido la fiesta, y a la mañana, porque esta, próximo más, vamos a gritar a todos los jóvenes y damas, que es su equipo de chablanes, y damas y su escorrer de esta noche. Un aplauso para ellos, por favor, a todos ellos, qué bonito se miran. En ese momento, queremos dar un minuto para agradecer a los padres de cada uno de ellos por dejándose de parte de ese gran invento, de parte de la familia de la señorita quiseñera. Una vez más, gracias a todos los padres de los chablanes y damas por hacer esto posible. Y vamos a darle y brindarle un buen abrazo a cada uno de ellos en esta noche. Bienvenidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!